Recuerda yo a ese niño que yo quise de ese niño Pero hoy que si ha perdido, ya no se pa' donde va Y yo sufriendo penas, en la tabela, por sus amores Y me amó olvidando, con otro hombre, sin decepciones Solo así como siempre, para ser mi gran amigo En mi mano damos encia, a mi mano, a mi mano, a mi mano, a mi amor Pero siento que en mi pecho, muchas penas y tristezas Y yo sufriendo penas, en la tabela, por sus amores Y yo sufriendo penas y tristezas Soy el día de la vida, para ser mi gran amigo Y yo sufriendo penas, en la tabela, por sus amores Y yo sufriendo penas y tristezas 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 Que está, que está, que está, que está de lo importante Que está de lo importante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡California! ¡New Mexico! ¡Arizona! 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 ¡Muchas! I want to do three songs in a row. This is the medley. This is the medley from the Mexican Revolution. And don't forget that 90% of the music that you hear, where's the merchandise man? Where's Paul? I don't know. Where's Paul? Oh, he's right there. To your left. Where? My left over here? Yeah, so way over there, I think. Way back there in the back. Oh, there? Well, I'll be over there when I get upstage. And I'll be glad to sign CDs. I'll sign caps. I'll sign jackets. I'll sign t-shirts. I'll sign CDs. I'll sign body parts. What do you mean, buddy? It's a family show. Family show. What does it say? It's a family show. Car parts. Oh. Yeah. Whatever. Tailpipes. 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 I think it's hit like she signed last week. Yes. Hey, watch out. They were on hiking. And medley for the mix. Remember who uses him at Las Botellas? They were on hiking. The Todas las botellas se acabaron Y de mi mente no se pude recordar Es imposible olvidar nuestro pasado Ya nunca, nunca me vuelvo a olvidar Con la gente, con los otros me quedaron Y de la mujer que en el Señor me llamaron Y de mi mente, con los otros me terminaron Y de mi mente no se pude recordar Y de mi mente no me manda La espera de esta campaña Se llevo en mi corazón Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de la mujer que en el Señor me llamaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Y de mi mente, con los otros me quedaron Que no quiero estar conmigo, que no sería mi vecino Y me dejo con tu amor A ti ya sabes, no me siento yo por ti No te tengo que decir, es todo para ti Quiero repartir mi vida, y de tu gracia mía Ya verás lo que logremos, si me logras tu querer Quiero llorar en tu boca, quiero tener mis brazos Y que te sientas mujer, quiero que mi marido te olvido Despertarme yo contigo, que no me voy a amanecer Quiero llorar en tu boca, quiero llorar en tu boca Quiero llorar en tu boca, con mi beso de pasión Quiero que no estás conmigo, que no sería mi vecino Y me dejo con tu amor Quiero llorar en tu boca, con mi beso de pasión Quiero llorar en tu boca, con mi beso de pasión Quiero llorar en tu boca, con mi beso de pasión Quiero llorar en tu boca, con mi beso de pasión el camino, pero de eso no me burlo, porque un día aquí dormí, varias veces me espinaba y contigo me quitaba, los dolores de mi cuerpo que pasaba yo por ti. Mi querida consentida, que no debo quererte, y por eso estoy llorando, porque ya no puedo verte. Mi querida consentida, que te viste mal vereda, que te voy a morirme, ojalá y ahí me muerda. ¡Gracias!